En un vídeo anterior vimos el problema de selección del modelo óptimo y vimos que frente al enfoque de fuerza bruta que allí se presentaba había otro procedimiento, otros procedimientos llamados heurísticos que tenían la ventaja de ser mucho más eficientes en cuanto a su coste aunque tenían el problema de que no garantizaban el óptimo. Bien, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser presentar el llamado algoritmo forward que es uno de estos procedimientos heurísticos que en particular funciona partiendo de un modelo en el que no tenemos ninguna variable candidata, ninguna variable explicativa y vamos procediendo paso a paso añadiendo en cada paso una variable, una variable explicativa, se entiende que la mejor de todas tendiendo hacia el modelo que tiene todas las variables explicativas, supongamos que es ese el número de variables explicativas candidatas y entendiendo que en algún momento en este proceso de ir añadiendo variables, bueno nos detendremos porque habremos llegado a un óptimo. Para presentar el procedimiento vamos a pensar, vamos a limitarlo a un ejemplo pequeñito en el que tenemos tres variables candidatas x1, x2, x3 y vamos a plantear todo el mapa que se nos puede dar en un proceso de selección del modelo óptimo. Empezaríamos por el modelo en el que no hay nada modelos con una variable tenemos tres, el que tiene x1, el que tiene x2 y el que tiene x3, modelos con dos variables también hay tres, x1, x3 y x2, x3 y finalmente modelos con tres variables tenemos uno que es el que tiene las tres variables x1, x2, x3. Este grafo pues en el caso de tener más variables candidatas tendría mayor tamaño pero bueno es suficiente porque se nos van a plantear las situaciones que en general se pueden dar. Entonces el procedimiento forward comienza por el conjunto vacío y se plantea que puede hacer añadiendo una variable desde este conjunto vacío y desde aquí podemos ir a tres sitios. Podríamos avanzar incorporando la variable x1, podríamos avanzar incorporando la variable x2 o podríamos avanzar incorporando la variable x3, aunque también cabe una cuarta alternativa que es no avanzar y quedarse en el modelo vacío. Bien, ¿cómo se toma esta decisión? Bueno pues para tomar esta decisión lo que vamos a hacer, lo que se hace siguiendo el procedimiento del algoritmo forward es calcular tres f's. La f que compara este modelo que tiene x1 con el modelo vacío que llamaremos fx1 con el conjunto vacío. Lo mismo la f que tiene x2, la f para comparar x2 con el conjunto vacío para comparar x2 con el conjunto vacío y en tercer lugar la f para comparar x3 con el conjunto vacío. Y recordemos que un índice f alto indicaba una preferencia por el modelo grande. Luego ante la pregunta de saltar algún modelo con una variable a cual saltaríamos, a esa pregunta respondemos diciendo hombre pues parece razonable que si la f grande indica una mayor preferencia por el modelo grande saltemos aquel modelo que tenga una f más grande de todas porque es aquel que indicará una mayor preferencia por el modelo grande. Y en efecto, en el procedimiento forward lo que hacemos es seleccionar entre este conjunto de índices f aquel que sea el máximo de todos ellos. Supongamos por ejemplo que el máximo se da aquí. Supongamos que este es el máximo de los índices f. Bueno, ¿qué quiere eso decir? Eso quiere decir que a partir del estado en el que no tenemos ninguna variable de incorporar alguna no incorporaríamos x1 y tampoco incorporaríamos x3. De incorporar algo incorporaríamos x2. Pero nos queda todavía por responder una pregunta, ¿sí? De incorporar algo incorporaríamos x2 pero ¿lo hacemos o no? Es decir, avanzamos o nos quedamos donde estamos. Y para ello la forma de proceder es calcular el p-valor asociado a esta f máxima. Calcularíamos el p-valor asociado a esta f máxima y ese p-valor lo compararíamos con el nivel de significación. ¿Qué puede ocurrir? Pues pueden ocurrir dos cosas. La primera cosa que puede ocurrir es que el p-valor sea menor o igual que alfa y la segunda es que sea mayor que alfa. ¿Qué haremos si el p-valor es menor o igual que alfa? Un p-valor menor o igual que alfa está asociado con rechazar la hipótesis nula que recordemos decía que el modelo pequeño era la adecuada. Por lo tanto, si el p-valor es menor o igual que alfa rechazaremos la hipótesis nula de que el modelo pequeño es adecuado, preferiremos el grande y por tanto avanzaremos. Esto, un p-valor menor o igual que alfa indicará avanzar. Mientras que un p-valor mayor que alfa estará asociado con aceptar la hipótesis nula de que el modelo pequeño es adecuado y por tanto nos quedaremos con este modelo pequeño lo cual querrá decir que nos detenemos. Detenerse. Detenerse. Por tanto, ¿cómo tomaremos la decisión de si avanzar o detenernos? Pues simplemente calculando el p-valor asociado a la f máxima. Si es menor o igual que el nivel de significación avanzaremos en caso contrario nos detendremos. Supongamos que en este caso el p-valor asociado a esta f máxima pues es menor o igual que alfa. Y por tanto decidimos que tenemos que avanzar. Avanzaríamos a este estado x2 y este sería el nuevo estado del procedimiento foro. ¿Qué nos plantearíamos a continuación? Bueno, ¿a dónde podemos llegar desde aquí? Y desde este modelo que tiene x2 ya solo podemos avanzar aquí o aquí. Pero en ningún caso podremos avanzar a x1, x3. Por tanto, este modelo ya es un modelo que queda descartado. Y aquí está el ahorro de este procedimiento. Es decir, la incorporación de determinada variable hace que esta variable ya tenga que estar dentro del modelo y por tanto todos aquellos modelos que estén a la derecha, es decir, con más variables que no incorporen a esa variable son modelos que se van a descartar. Bien, continuemos. ¿Qué haríamos para tomar la decisión en este momento? Bueno, pues tendríamos que calcular dos f's. La f para comparar el modelo que tiene x1, x2 con el modelo que solo tiene x2 y por otra parte la f para comparar el modelo que tiene x2, x3 con el modelo que solo tiene x2 y una vez más tomaríamos de ellas, de estas dos f's, la máxima y supongamos que la máxima se da aquí. Si la máxima se da aquí, si esta es la máxima de las dos f's, lo que estamos afirmando es que de saltar, de avanzar, no avanzaríamos al modelo que tiene x2, x3 sino al que tiene x1, x2. No avanzaríamos por aquí, sino que de avanzar, avanzaríamos al modelo que tiene x1, x2. ¿Por qué? Porque al ser la f de esta comparación mayor que la de esta comparación, estamos indicando una mayor preferencia por x1, x2 respecto a x2, que para x2, x3 respecto a x2. Luego de avanzar, avanzaríamos a x1, x2, pero aquí faltaría el bucle que nos mantiene en x2 pero ¿qué hacemos? ¿Avanzamos o nos quedamos? Pues nuevamente la respuesta está en calcular el valor p y compararlo con alfa y supongamos que en este caso nuevamente el p-valor vuelve a ser menor o igual que el nivel de significación. Bueno, eso quiere decir que no nos detendremos, sino que avanzaremos por aquí y por tanto este será el nuevo estado en el que se encuentra el algoritmo forma. Bien, ¿hemos terminado? Pues aún no, tenemos que ver si nos conviene seguir avanzando y lógicamente el único lugar al que podemos avanzar es al modelo que tiene todas las variables. Luego, ¿qué hacemos para tomar esta decisión? Bueno, pues calcularíamos la única f que tiene sentido calcular que es la que compara el modelo que tiene las tres variables explicativas con el que tiene x1 y x2 lógicamente es la máxima, luego de saltar a algún sitio saltaríamos al modelo con todo pero nos preguntamos ¿saltamos o nos quedamos donde estamos? Bueno, la respuesta viene a poner el p-valor y supongamos que en este caso el p-valor resulta ser mayor que el nivel de significación alfa. Bueno, pues en este caso lo que tendremos que hacer será detenernos, finalmente decidiremos que no avanzamos por aquí y el modelo óptimo según el procedimiento, según el algoritmo forward será el modelo que contiene a las variables x1 y x2. Bien, por tanto, por resumir en muy pocas palabras cómo funciona el algoritmo forward lo que hace es lo siguiente, avanzar a la máxima f detenerse si el p-valor asociado a esa f es menor o igual que el nivel de significación y detenerse si el p-valor asociado a la máxima de las f es mayor que el nivel de significación bien, pues en el siguiente vídeo veremos cómo funciona el algoritmo backward que en muchos sentidos es justamente lo contrario de este algoritmo forward